Bueno, estamos con mucha expectativa, ya faltan pocas horas para el inicio de la décima séptima feria, hemos logrado conformar una programación de las más interesantes de las últimas ferias, hemos trabajado mucho para eso, así que bueno, esperamos que nos acompañe el público, va a ser una feria muy especial porque bueno, vienen notables figuras además y se suman a las figuras que nosotros tenemos, tanto de las letras como de la música y el arte en general. ¿Cuándo es la apertura? El día 28, desde las 9 de la mañana empieza a funcionar ya la feria, pero el acto central del lanzamiento de la feria es el viernes 28 a las 20 horas en el Salón Corte Agos del Paseo Cultural. Muchas presentaciones, espectáculos, muestras, se pueden destacar, ¿no? Muchos, muchos, vienen grandes escritores como Mempo Yardinelli, Luciana Kelper, Claudia Piñeiro, bueno, muchísimos escritores, pero también nos vienen a acompañar músicos, actores, que es, bueno, una nutrida agenda que la pueden consultar en la página de Cultura, también va a estar a disposición el programa impreso a los ingresos de la feria, así que bueno. Y los espectáculos a la vuelta, ¿no? Sí. Bueno, el polo cultural, como es el patio de la cultura, va a estar a full, ahí va a funcionar el espacio joven, el espacio 73 también va a funcionar como sala y también con algunos audiovisuales que se van a proyectar, el museo histórico también, y ahora sumamos al INCAUAS que va a tener nuestra conferencia también, así que lo estamos expandiendo en el centro de la ciudad porque la feria, bueno, va creciendo cada año más, ¿no? Bueno, ¿se asegura la asistencia de las escuelas, de los chicos también para que vayan? Sí, nosotros siempre hemos defendido eso de que sean tiempos de clase porque los chicos tienen que ser protagonistas de la feria y ponerlos en contacto con ese objeto maravilloso como es el libro, ¿no? Así que hay un rincón infantil que es para los más pequeños, hay un espacio joven y está, bueno, en el salón techado con todas las actividades que se van a desarrollar ahí, están los libreros que van a vender sus libros y están las salas que son cuatro espacios que simultáneamente van a funcionar a full.